Ahí Drisubaba, juega el Madrid, Sergio Ramos por golpeo largo, le pegó a Mendy y se la queda Kubo. Kubo que ataca, Sendlar hacia la posición de Raillo, Valient calcando la pelota, ataca y Kube que cae, falta favorable al Mallorca. Y llega Cebas. Esa incorporación de Mendy por un costado relacionada a la banda para Mendy. Mendy corre perseguido por Kube, dentro del área todavía lo despeja Pozo, intenta bajarla a Kubo, se la retrasa el balón para el capitán del Real Madrid, por delante de Take Kubo. Clien Mendy, que buena pelota acaba de poner, aparece Kubo, la devuelve Pozo, Mallorca, el balón para Kubo, Kubo tiene en corto a Dani Rodríguez, va a jugar hacia el otro perro, Dani Rodríguez metiendo por dentro para Budimir, que la quiere dejar, Take Kubo, que raro. Arbajal, ante la presión de él, se está buscando opciones, llega nuevamente hacia el pico de la área, deja la pelota, ocasión desde luego resolvió a las mil maravillas. Take Kubo, recibió falta de Vinicius. Ya sabemos lo involucrado que... Tiene tiempo de reaccionar hacia su lado. Ahí va Kubo, golpea Kubo, arriba. Baran, sorteando a Luka Modric. Sergio de Vinicius, a la entrega, corta Carvajal, que juega Karim Benzema, Fede Valverde. Sí, mirando los esfuerzos... Take Kubo, mirando los esfuerzos Carlos, como dices, y además... Tomás y que se aprecia la dificultad del pase de Benzema, que parecía tocado moralmente de la jugada del gol, porque ha desaparecido. Mayor que ha decidido ahora apretar sobre la salida del Real Madrid. Pase por parte de Karim Benzema. Va a buscar la carrera para presionar a Benzema, pero claro, estaba muy atento a que después... Take Kubo, que hace una presión más posicional que otra cosa, juega. Take Kubo, Kubo en el pico del área, intentando encontrar una línea de pase que no apareció. Junior, Take Kubo, aguanta sobre la entrada de... Kubo, Kubo las pide todos ahí en la frontal del área. De Kubo, Take Kubo Velón, le va a salir al paso Sergio Ramos, le va a medir. ...de la parte de la jugada de Benzema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!